saludos estimados les habla su servidor jose peña bienvenidos a este vídeo y a mi canal fíjense bien les tengo un software muy útil al momento de organizar los iconos de nuestros programas instalados la barra rocket doc es una sencilla aplicación parecida a las que traen los sistemas operativos de marketing desde ella podremos entrar a mi pc programa mi documento mi música mis imágenes el panel de control la papelera de reciclaje y mucho más además nos permite modificar su aspecto para que los iconos sean grandes o pequeños e incluso cambiar el color de fondo también podremos establecer si queremos que se sitúe en la parte superior la parte inferior la izquierda o nuestra derecha de acuerdo al gusto de cada uno de nosotros bueno ya les explicaré cómo hacerlo en ella bueno en esta barra rocket doc estará visible o oculta en tu escritorio para hacerte el uso diario de tu pc mucho más sencillo mientras quiero enviar un cordial saludo a mis suscriptores y visitantes de perú méxico colombia venezuela españa bolivia argentina chile ecuador y también por supuesto los demás países realmente estoy bastante satisfecho por su visita y a mi canal bien ahora vamos a proceder a descargar e instalar la barra para ello vamos a abrir el navegador que ustedes tengan voy a buscarlo a través de google voy a escribir acá rocket doc ya lo tengo la mano acá vamos a seleccionar la primera opción un lag de igual forma en la descripción del vídeo tienen el link vamos a darle clic aquí esperamos que aparezca yo voy a instalar esta barra en windows 10 la tengo virtualizada con virtual bot para los que no saben que es una máquina virtual esta nos permite tener un un sistema operativo dentro de otro sistema operativo en mi canal pueden encontrar los tutoriales y el software necesario para que lo puedan hacer pueden dirigirse en esquina superior derecha y darle clic al enlace que se los dejo a la mano vamos a bajar acá ya tenemos la página que abierta vamos a la última opción y aquí le decimos download al a la barra le damos clic acá yo no lo voy a hacer ya que lo tengo acá ya tengo el instalador en el escritorio ya lo había descargado previamente voy a cerrar aquí acá tengo el instalador vamos a proceder a darle doble clic y esperemos que se ejecute de la primera ventana le decimos que sí acaba no está solicitando qué idioma queremos usar durante la instalación yo lo voy a decir que española que hay diferentes idiomas el seleccionar aquí determinado idioma no implica que va a tener ese mismo en el en el programa con cuando lo instalemos vamos a dar aceptar vamos a darle siguiente acuerdo de contrato lo vamos a aceptar siguiente no aquí podemos cambiar el directorio donde se va a alojar el programa como siguiente y lo va a dejar por defecto vamos a crear un icono al escritorio que parezca acá siguiente y le damos al botón instalar esperamos un ratito seguro unos segunditos nada más ya que el programa es bastante ligero vale finalizar y vamos a proceder a ejecutar la barra que lo tenemos acá y ya lo tenemos acá yo voy a aplicar algunas opciones en el setting para que lo puedan modificar de acuerdo a su gusto vamos a darle clic acá aquí nos muestra la primera ventana aquí aparece en español porque ya yo previamente la había instalado y desinstalado y quedó el idioma por por defecto por lo general le va a aparecer ustedes en el idioma inglés ya les voy a decir dónde lo pueden cambiar vamos a dar aquí a generar las primeras opciones y este es la el idioma con que va a presentarse la barra y ya había seleccionado español estaba inglés a la crisis yo le voy a decir acá que inicie con el sistema operativo cuando encienda mi máquina lo reinicia automáticamente sin necesidad de llamarla a través del icono vamos a ver la otra opción esta otra opción de la de ustedes para que las prueben y ver si les gusta los cambios ya que le estoy aplicando brevemente esta dicha opción aquí podemos decirle la calidad con que se muestra los iconos que se muestran acá arriba yo ya los seleccioné de alta calidad o ya lo había hecho previamente les recomiendo que los coloquen en alta calidad que en un equipo relativamente bueno vamos a decirlo así entre comillas y hay otras opciones quieren cambiar la posición de la barra muy importante está acá aquí le podemos decir que esté aquí arriba o que esté abajo y se mueve para acá abajo a la izquierda o a la derecha yo particularmente me gusta tenerla arriba estas opciones las pueden usar ustedes si les gusta el estilo que está aquí 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 el tema con que se muestra la barra vamos a cambiarla a otra verde el color ustedes van a seleccionar la que más les guste es transparente me parece interesante vamos a dar esta porque se vea un poco mejor mientras le explico el funcionamiento en el vídeo vamos a ver aquí pueden conseguir más más temas a través de la página web de ellos vamos a la opción de configuración aquí tengan acá ocultar automáticamente vamos a traer al frente al pasar el ratón para que se oculte automáticamente pero lo vamos a hacer de otra forma que se lo voy a explicar ahorita está cerca de nos muestra la versión de la barra vamos a que aceptar ahora como hago para que esta barra quede fija acá arriba o que se oculte automáticamente cuando desplazó el cursor del mouse encima de ella le vamos a dar con el botón derecho encima de acá de dock setting o de cualquier otro lado pero yo lo hago acá botón derecho del mouse y aquí le vamos a decir ocultar automáticamente y ya lo tengo yo ya lo había configurado automáticamente vamos a decirlo acá y va a permanecer fija aquí arriba si es de nuestro agrado ahora vamos a volverla a colocar que se oculte automáticamente y ella va a ocultarse y justamente cuando desplacemos el mago hacia allí va a aparecer ahora bien como hago para que quitar retirar o o colocar nuevos iconos acá arriba bueno sencillo voy a aplicar primero eliminar le damos botón derecho encima de cualquier icono yo voy a decir eliminar se eliminó esta o lo arrastró hacia el escritorio ahora como lo colocó como colocó los iconos pues sencillo vamos a tomar mantener presionado con el mouse el icono que queramos lo llevamos hasta allá y lo colocamos en la posición que más nos que sea de nuestro agrado yo lo voy a colocar acá, voy a colocar el de mega también lo voy a colocar aquí ahora hay otra forma de de alguna forma de decirlo proteger para evitar eliminaciones accidentales o agregar nuevos iconos sin que nosotros bloqueemos yo voy a decirle acá el botón derecho del ratón encima de la barra del setting y le voy a decir bloquear iconos así nos evitará que agreguemos nuevos iconos o eliminemos alguno de forma accidental vamos a hacer una prueba yo voy a desplazarlo hacia afuera no me deja o botón derecho no me deja eliminarlo me aparece desabilitada la opción para volverlo a activar o desactivar el bloqueo vamos a darle click a bloquear iconos nuevamente y ya podemos eliminar y agregar nuevos componentes o nuevos iconos en nuestra barra bien bueno estimados esto ha sido todo gracias por ver nuevamente en el vídeo y no olviden suscribirse a mi canal para que disfruten de muchos más vídeos